hola hola cómo están aquí que tengo este vídeo este vídeo es para escorpión te tengo tres opciones el día de hoy tenemos el corazoncito azul el rosa y el verde escoja la que más te guste y vamos a dar comienzo a tu lectura ok déjame nada más voy a poner musiquita y se me olvido ponerla para relajarme un poco mientras que el vídeo pero bueno vamos a comenzar con la opción número uno del corazoncito azul vamos a ver qué te quiere decir el tarot el día de hoy ok esto vamos a ver para escorpión corazoncito azul vamos a ver qué hay para aquí tenemos el as de bastos tenemos al 6 de espadas y tenemos a la reina de copas vamos a ver tus oráculos son para las de bastos tenemos el placer para el 6 de espadas tenemos el niño interior y para la reina de copas tenemos el autoestima ok haz de bastos es una causa una carta de nuevos comienzos ok aquí también abajo tenemos la carta del placer 6 de bastos 6 de espadas niño interior reina de copas y el autoestima esta es una lectura yo creo que para ti personalmente no involucran ninguna situación ni otra persona es tu interior ok aquí te están invitando a un nuevo comienzo contigo donde vas a un lugar más tranquilo ok donde vas a un lugar de amor contigo mismo de amor propio de amarte de nutrirte a ti de recuperarte de hacer contacto con tu espiritualidad ok de hacer mejorías en tu interior la reina de copas no importa si eres hombre o mujer esto es solo una energía es la reina de tu elemento agua es una persona emocionalmente estable una persona muy amorosa que sabe lo que quiere ok pero que también sabe dar amor este amor te dicen que es tiempo de que te lo empieces a dar a ti es tiempo de sanarte ok este nuevo comienzo contigo mismo o contigo misma me hablan aquí de que es tiempo de disfrutar ok de disfrutar de las cosas buenas de la vida de las cosas que te hacen feliz de las cosas que te hacen sonreír de las cosas que te llenan que te dan plenitud el niño anterior te dice que es tiempo de jugar de tener el corazón ligero ok de vivir la vida con una inocencia de disfrutar de jugar de explorar de conocer cosas nuevas que te gusten como volverte a conocer saca ese niño interior y aquí te hablan de que la autoestima es trabajar en tu autoestima en amarte es el amor propio tu valor estar orgulloso orgullosa de ti estas cartas todas me están hablando de que es tiempo de que enfoques toda la energía en ti no importa si estás casado o casado con pareja con hijos no importa este trabajo lo podemos hacer siempre amarnos enfocar más nuestra energía en nosotros no significa olvidarnos de los demás pero si darnos nuestro tiempo para sanar para estar bien para disfrutar todos merecemos ser felices en este mundo tú decides crear un cielo y vivir en el cielo o vivir en el infierno es tu elección pero es tiempo de que tomes la vida de una manera de más felicidad para ti de hacer cosas que te llenen a ti de hacer cosas que te satisfazan a ti tú también y por importas y tú también mereces ser feliz no importa cuántas responsabilidades tengamos encima ok todos merecemos ser felices ok esto aquí que ese sea tu enfoque este nuevo comienzo hacia el amor propio ok eso es lo que tengo para ti opción número uno gracias gracias y nos vemos al próximo video vámonos con la opción número dos corazoncito rosa vamos a ver que hay para ti tenemos aquí siete de espadas tres de bastos tres de bastos también salió aquí reina de copas tenemos la corona vamos a ver tus oráculos para el siete de espadas tenemos la pasión para el tres de bastos tenemos balance emocional y para la reina de copas tenemos la corona de la chakra la chakra de la corona bueno es la corona de la chakra ok ando delirando perdón so ok aquí creo que te has detenido bastante en un pasado hacia ir a tu felicidad hacia lanzarte a tus sueños te has detenido por quizás por ideas falsas o te mientes a ti mismo a ti misma no sigues tus deseos no sigues lo que te hace feliz pueden ser por responsabilidades puede ser porque sientas que ya estás muy grande o siempre hay una excusa de no ir hacia donde queremos ir me habla aquí de que te sientes insatisfecho insatisfecha como que no has cumplido tus metas no no has cumplido tus pasiones emocionalmente no te sientes no te sientes como en plenitud en alegría en esa energía de de tener todo emocionalmente en su lugar ok aquí me hablan de que probablemente estamos en una energía de de estar insatisfechos con lo que hemos logrado lo que tenemos hasta ahora ok aquí lo que te quieren decir es que todavía puedes ir por tu felicidad todavía puedes cumplir esos sueños todavía puedes tener eso que estás buscando esa estabilidad esa armonía esa paz todo todo ese balance emocional todavía lo puedes tener todavía puedes cumplir tus deseos todavía puedes cumplir tus metas todavía puedes llegar a esa plenitud de felicidad pero depende de ti si tomas acción o no hacia hacia tus deseos aquí la reina de copas es la reina de tu elemento no importa si eres hombre o mujer eres una energía tienes que entrar en una energía más de amor propio de irradiar más amor de balancearte mentalmente y emocionalmente sanar purgar la chacra de la corona es la apertura a la divinidad en la divinidad en la que tú creas a tu dios a tu jerarquía espiritual aquí te dicen que conectes con esa divinidad con ese ser superior pide ayuda se te dará ayuda pide guianza se te dará guianza entregale tu vida a Dios entregale a Dios tus preocupaciones y verás que Él te va a ayudar pide guianza hacia tus sueños o pide fuerza para que puedas ir tras tus sueños todo es posible mira yo tengo voy a estoy a punto de cumplir 36 años y apenas estoy logrando ir hacia mis sueños la edad no importa lo que importa las ganas el esfuerzo y cuánto nos empujemos para lograr nuestros sueños no permitas que nada ni nadie te bloquee o te interrumpa tus sueños y si pasa algo no importa hay que brincarle por encima irle por el lado atravesarlo y seguirle dando que nunca nadie te detenga y que nunca nadie te diga que ya no puedes que ya no se puede todo se puede todo es posible pero depende de las acciones que tomes de las ganas que le eches y que tanto vas a hacer para lograr esos sueños ok a veces para lograr nuestros sueños tenemos que hacer sacrificios y a veces lograr nuestros sueños significa estar solos porque nadie cree en nosotros y está bien si nadie te quiere acompañar en tu camino hacia el éxito hacia tus sueños hacia tus metas está bien no te preocupes van a llegar personas apropiadas nada más siempre recuerda que cuando ya tengas eso materializado esta misma gente que no te apoyo va a querer venir a estar en ese momento ok lucha por tus sueños y lucha por tu felicidad si necesitas ayuda o guianza pídele a Dios Dios te va a poner las herramientas y Dios te va a poner en el lugar y a las personas apropiadas para que te ayuden en ese camino ok esto es lo que tengo para ti mi querido Scorpio opción del corazoncito rosa gracias gracias y nos vemos para el próximo video vámonos ahora con la opción número 3 corazoncito verde vamos a ver que hay para ti vamos a ver que te quiere decir el día de hoy vamos a ver que mensajes tenemos aquí el 6 de pentáculos 8 de copas ay mi niño se me está ahogando espérame y ok papi y ok perdón perdón mi hijo estaba dormindo y se me estaba tragantando con su baba i'm so sorry vamos a ver y ok ok vamos a ver ok oráculos vamos a ver para el 6 de pentáculos tenemos el dinero para el 8 de copas tenemos tenemos la sexualidad y para el page de pentáculos tenemos habla de la salud física ok 6 de pentáculos junto con el dinero 8 de copas junto con la sexualidad y page de pentáculos junto con la salud física ok el 6 de pentáculos es una herencia de dar ok puede ser dar lo suficiente o no dar lo suficiente tener o no tener lo suficiente ok la carta justa que salió abajo del 6 de pentáculos es la carta de dinero me habla de finanzas poder generosidad y abundancia junto con la sexualidad y la salud física aquí hay una situación de la cual o hábitos de los cuales ya nos tenemos que alejar ok aquí hay dinero y sexo involucrado que nos está llevando a tener mala salud física ok hay situaciones o una situación donde no estamos generando o teniendo lo que pensábamos que se nos iba a dar ok aquí me están diciendo que probablemente nos involucramos o estamos en una situación en la que pensábamos que íbamos a tener más estabilidad ok a lo mejor nos fuimos por una situación por lo exterior por la belleza por lo material por lo abundante pero solo nos ha llevado a la decepción nos ha llevado a un mal lugar y ahora toda esta situación nos ha generado tanto malestar que ahora estamos hasta nos está llevando a tener problemas físicos de salud estamos desbalanceados la vitalidad no está tan bien nuestra fuerza no está tan bien nuestra imagen también ha sido este dañada aquí me habla como tanto que hemos perdido el honor aquí hay simplemente una situación donde podemos sentirnos usados utilizados o nosotros pensamos que íbamos a utilizar a alguien pon las energías acomodalas como crees que vayan ok me habla aquí de que el poder que pensábamos que íbamos a tener o que alguien pensaba tener sobre nosotros no es no se ha logrado la meta aquí lo que te dicen es que es tiempo de abandonar esa situación que no te beneficia que solo te ha traído malestar ok es tiempo de hacer cambios es tiempo de invertir en lo que tienes que invertir y es en tu recuperarte ok si quieres ayuda pídele al universo ayuda te lo va a dar pero preocúpate más por ti preocúpate por recuperarte de tu salud preocúpate por recuperarte de tu prosperidad de tu dinero de recuperar tu vitalidad ok trata de recuperarte emocionalmente todo va a estar bien cuando empieces a sanar cuando empieces a transformar esta situación ok recuerda que todos cometemos errores recuerda que todos tomamos elecciones negativas a veces que no son apropiadas para nosotros por cualquiera que sea la 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 razón ok pero siempre tenemos la oportunidad siempre tenemos la dicha de poder cambiar el día que tu elijas ese día se puede cambiar la situación todo depende de ti ok eso es lo que tengo para ti mi querido Scorpio mi corazoncito verde cuídate mucho dios te bendiga y nos vemos para el próximo video bye bye